Quiero leer otra noticia que dice que Ayuso advierta a los españoles ante la situación más peligrosa en democracia. Sanchismo es chavismo. De nuevo es la Presidenta de la Comunidad de Madrid la que tiene que lanzar un mensaje claro de alerta al conjunto de los ciudadanos. Porque estamos aquí casi en el Powerful, en una fiesta, cuando este hombre está dando un golpe de Estado abiertamente. O sea, acaba de derogar la Constitución con la ley de amnistía, quiere tomar el control de los jueces, quiere acabar con los medios de comunicación. Entonces, bueno, ya estamos viendo lo de Indra, cómo actúa Indra, porque ya lo estamos viendo. Entonces, ¿qué democracia no va a quedar aquí? Pero fíjese, don Jesús Ángel, que yo por eso digo que Ayuso lo dice, pero ¿cómo es posible que lo tenga que decir? Si es que eso, Feijó lo debería de saber. Pero entonces yo creo que aquí hay algo más, es decir, hoy mismo hemos visto una cosa que es muy mosqueante. Porque estamos hablando, no, Europa será la que pare la amnistía. ¿Qué va a parar? Pero ¿qué va a parar Europa? Y menos von der Leyen. O sea, Feijó lo tendría muy fácil decirle, Úrsula, o paras la amnistía, porque eso está en manos de Úrsula von der Leyen totalmente. Es más, es la que manda. O sea, fíjate que cuando la propia comisaria de los fondos europeos, Mónica Holmeyer, decía, pero ¿cómo se puede estar dando fondos a España sin control ninguno? Que no sabemos dónde han ido. Pues no pudo hacer nada Mónica Holmeyer, no pudo hacer nada. Vino a España, sacó las mismas conclusiones, esto es una vergüenza, son una banda. Y aún así, siguen llegando los fondos porque la que manda es Úrsula von der Leyen. ¿Por qué usted cree que Úrsula von der Leyen está padrinando a Pedro Sánchez? ¿Por qué le está dando el oxígeno, abriendo la máquina del dinero del Banco Central Europeo, y además tapándole todas sus barrabasadas? ¿Y por qué lo está haciendo? ¿Y por qué, la pregunta del millón, por qué el Partido Popular, que es el principal partido europeo, ahora mismo del Partido Popular, no le dice, oiga, se reúne el partido, esta señora, esta señora, fuera. Esta señora no la quiero ver, si quieren mis votos, esta señora, fuera. Pero además es que Facebook lo tendría relativamente fácil, porque Úrsula von der Leyen no puede renovar en su cargo sin los votos de los subdiputados del PP españoles. No puede, no le dan los números. Es decirle, bueno, pues si quieres seguir, bueno, pues anula la amnistía al orate este. Si quieres, pero es que no lo hace, no solo eso. Fíjate, hoy ha habido un hecho muy mosqueante, y es que encima la Comisión Europea, en la que todavía sigue mandando, obviamente, Úrsula von der Leyen, que es la que pincha y corta la Comisión Europea, ha sacado a España de los países que incumplen el déficit, aun a pesar de incumplirlo. O sea, es decir, le están dando crédito a las cuentas fake de Sánchez, diciendo que no, que no se preocupen que lo cumplirán. Cuando no lo cumplen, tendrían que estar ya entre los países que no han cumplido el déficit y someterse a una serie de sanciones. Bueno, pues es que ahora mismo le ha tendido la mano Úrsula von der Leyen ya hoy, este mismo miércoles. Entonces, quiero decir, esto es muy mosqueante, esto no es normal, o sea, que le tenga que estar diciendo a Ayuso, a Perico, no se entera, o es que aquí hay complicidad, porque vamos a hablar ya con claridad. O sea, ahora ya no se habla de amnistía, se acaba de aprobar, hace cuatro días se aprobó la amnistía, ha oído usted al Partido Popular, vamos a Faijó, voy a convocar una manifestación masiva en toda España, llamando a todos los roncones de España para llenar cimeles con tres millones de españoles diciendo hasta aquí hemos llegado y exigiendo, no, se acabó, ya no se habla de la amnistía, no se habla ya para nada. Pero no lo habla ni Faijó, ni Vox tampoco lo habla. No va a haber ni una prejudicial, ni va a haber nada, los fiscales los han apartado a los fiscales valientes, valerosos, a los cuatro fiscales del Proces, encabezados por Zaragoza, los han aparcado porque por dos votos pudo sacar adelante la votación del Consejo Fiscal el tezano estogado de la Fiscalía General, de quien depende, pues ya está, que estamos en una, que estamos ya, o sea, esto, que ya somos Venezuela. Y esto es que ya somos Venezuela, yo decía, hombre, no podrá pasar porque aquí hay una jefatura del Estado, pero es que, de verdad, don Jesús Ángel, visto lo visto, pues ya no lo sé, ya no sé qué pensar, porque es que, o sea, resulta que al día siguiente de que el jefe del Estado les hace, digamos que cumple, vamos a decir que cumple con su obligación o la que le hubieran dicho sus asesores de avalar esa aberración jurídica de la amnistía que es su propia deslegitimación. Y al día siguiente todos los socios de Sánchez salen con un muñeco mofándose, pero mofándose del rey y diciendo, bueno, es que es patético, de verdad, esto es insostenible la situación, pero sobre todo es insostenible no ya por los malvados, porque los malvados ya lo sabemos que van a hacer el mal y sabemos como son, pero es que además, si se da cuenta de la paradoja, la paradoja de esta situación es que Sánchez cada vez tiene menos apoyos. Es decir, las elecciones europeas que Sánchez tenía preparado, el andamio ese que sacan en Ferraz para salir allí con la enloquecida esa dando saltos y gritos que tiene allí en su gobierno, esa pobre mujer enloquecida, pues es que no, o sea, no la sacó porque fue un fracaso total, porque le había vendido Tezano a su otra historia muy diferente, no se esperaba lo que ha sacado. Es decir, porque es que Sánchez sigue bajando, porque ha bajado muchísimo su mar y él sigue bajando. Él sigue siendo un perdedor, pero cada vez con menos apoyos. Y sin embargo, o sea, es el negociador estelar, claro, Sorge está también como está, Sorge está casi peor que Sánchez, pero bueno, quiero decir, Sorge está de Sánchez de negociador estelar en la Unión Europea, de negociador estelar en una Unión Europea que ha dado un cambio radical y que Van der Leyen, todas sus obsesiones, mantener las cosas como están. Mantener las cosas como están, veremos si lo pueden conseguir, pero con el apoyo. Y para mantener las cosas como están es, lo que digo, no se va a tocar nada, a Sánchez se le va a dejar que haga de las suyas de manera tal. Y mira, es un tema de España y a nosotros qué más nos da. Entonces es que hay una guerra en Europa y ha pasado, y que van a lo suyo. O sea, que es que, a ver, es un nido de burócratas y de corrupción de la Unión Europea. Lo que salió de los sobornos de Qatar y de Marruecos es una punta de la iceberg y se ha echado tierra sobre ello. Y son todos socialistas, es la ciénaga de corrupción del socialismo. La misma ciénaga de corrupción que amnistiaba o que indultaba a De Losere, que indultaba a Magdalena Álvarez. Que, por cierto, Sánchez ya lo sabía, y por eso ya lo sabía, es que es tan descarado todo. O sea, es que ya sabía lo que iba a pasar. Porque la llevó al mitín, al mitín de, ¿dónde fue? Un pueblo de Málaga, me parece, ¿no? Al mitín de, donde llevó a... De Málaga. De Málaga. Donde llevó a su mujer y donde llevó a Magdalena Álvarez para ponerla como víctima de la máquina del fango. Bueno, de verdad, don Jesús Ángel, que es que aquí hay complicidad. Que no puede ser, porque esto se podría cortar. Es decir, aquí estamos hablando, que lo dijo perfectamente el otro día de forma muy clara, esta chica jovencica, pero que es brillante, verdaderamente, la portavoz de Vox, Pepa Millán, ¿no? Es una abogada, una letrada, que se le ve... Vaya usted terminando, don Fernando. Yo lo digo, es que es ilegítimo lo que ha hecho Sánchez, porque Sánchez ha retorcido cualquier vía normal, digamos, establecida en la democracia para llevar adelante una ley de esta naturaleza. Pero aquí el único que puede retorcer la normativa es Sánchez. Y si luego tienes una mayoría absoluta en el Senado y digo, yo voy a retorcer lo que haga falta para que ese retorcimiento de Sánchez no sea eficaz, no lo haces, porque ¡ay, no! Aquí el único que puede retorcer la ley es Sánchez. Y luego el rey, que encima tiene la prerrogativa del derecho de gracia, expuesto claramente, artículo 62 y de la Constitución, 102.3 de la Constitución, artículo de... Bueno, o sea, yo diré que con esos dos artículos ya está más que claro la prerrogativa del derecho de gracia. Entonces, no hay discusión que valga, ¿no? Porque los cortesanos dicen que qué barbaridad, que no hay discusión. Los cortesanos, que son lo peor, porque al final es que son cómplices de don Jesús Sánchez. Y luego lo que le digo, el PP, una olla a presión. Una olla a presión porque Ayuso, yo creo que está dando cuenta que aquí hay algo más. Ayuso es la que le han vendido, o sea, a Ferraz, al entorno de Sánchez, le están contando el equipo de Feijó. Lo publicaba el otro día Confidencial Digital. Le están contando al equipo de Feijó, el propio... O sea, el equipo de Feijó le está contando al entorno de Sánchez, que claro que Feijó a veces se muestra así, pero que la culpable es Ayuso. No, es que es ella la que le obliga a estar así, porque si no, ¿cómo la paras? O sea, le están como a cusicas, como a cusicas. En fin, es una situación... Porque el problema no es que estén los malos, que cada vez tienen menos fuerza, menos poder. Y si hay repetición electoral en Cataluña, seguramente hará coincidir con una repetición electoral en general. Y tiene cada vez menos fuerza, sino que el problema es los cómplices. Cómplices, ya no hablamos de inacción, ya no hablamos de pasividad, ya no hablamos de cobardes. Ya no hablamos de cobardía, don Jesús Ángel. Yo creo que es momento ya de empezar a hablar de complicidad. Señor Sancho, como siempre, un placer tenerle aquí en El Mundo al Rojo y recibo un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Gracias.